¡Hola! Me llamo Sam Hartman y yo estoy buscando una novia. Ahora, un poco sobre mí para las solteras elegibles. Yo tengo 15 años, yo tengo pelo café y ojos cafés también. Yo soy muy guapo, pero yo soy inteligente. También soy fuerte. Yo soy muy amable, sensible, sincero, maduro, considerado, cariñoso y no soy vanidoso ni chismoso. Además, yo soy alto, joven, delgado y poco tope. Me gustan las piñas claras y estar atrapados en la lluvia. No estoy en yoga, tengo medio cerebro. Me gusta hacer el amor a medianoche en las dunas del cabo. No me gusta mucho la comida saludable. Me gusta el champán. También me gustan leyendo novelas y tocando ukulele. Además, me gustan los largos paseos por la playa. No me gustan viendo películas de terror, arañas ni drama. Yo busco una novia que sea amable, cariñosa, comprensiva, honesta, madura, no sea tacaña, vanidosa, egoísta, chinosa, ni una entrometida. A mi futuro amor, yo espero que tu no seas deprimida. También, yo prefiero que tu me adores. Me molesta que tu me chismes. Además, es importante que nosotros quedemos unos secretos entre nosotros cuando estamos juntos. Nosotros nos apoyemos, nos adoremos, nos alegremos y apreciamos la compañía del otro. Adiós mi amor futuro. Yo soy el hombre de sus sueños. Adiós. Adiós. Adiós.